Hay gente que se desespera Y se desespera A veces con tanta facilidad Ante los golpes de la vida Saben que yo Antes de llegar a esta parroquia Donde estoy actualmente Trabajé en una ciudad de la Florida Que se llama Wellington Y Wellington es una ciudad muy conocida Por su poder económico Allí estuve sirviendo como sacerdote Por siete años Wellington es lo que se llama La capital del polo en los Estados Unidos Donde se juega el polo El campeonato internacional de polo Gente de mucho dinero Y hace un par de años Viví una historia tan cercana Que me conmovió mucho el corazón Un hombre de mucho dinero Lo perdió todo Hizo una inversión Y la inversión No salió Como él lo soñaba Pero a este hombre Le faltaba algo en su vida Le faltaba Conocer la presencia de Dios Le faltaba conocer El poder de Dios Le faltaba conocer La gloria de Dios Y ese hombre Que lo perdió todo Saben que hizo Fue a su casa Fue a su casa Mató a su esposa Y mató a sus dos hijos Mató a su esposa Y mató a sus dos hijos Y luego se subió En su auto Y se fue a estrellar Contra un poste De luz Para acabar también Con su vida Con tan mala suerte O buena suerte Que el hombre no murió El hombre quedó con vida Pero ya su mujer Sus dos pequeños hijos Estaban muertos A este hombre Lo han condenado A la cárcel Por el resto de su vida Y cuando a este hombre Hablaba Pidiendo perdón Saben que decía Me faltó conocer a Dios Me faltó conocer A Dios Me faltó conocer A Dios Si este hombre Tan solo hubiera conocido La gloria de Dios No hubiera hecho Lo que hizo Porque cuando tú no conoces La gloria de Dios Un problema viene encima de ti Y se te cierra la vida Se te cierran los caminos Pero cuando tú conoces La gloria de Dios Cuando tú conoces Y has experimentado En tu vida La presencia de Dios Oye hermano querido Puede ser que el mundo Se te venga encima Puede ser que los caminos Se cierren Pero sabes una cosa Tú confías Y crees en Dios Y aunque un camino Se cierre Tú tienes la certeza De que Dios Abrirá nuevos caminos En tu vida Y aunque tengas que Pasar por el desierto En medio del desierto Dios hará brotar agua Y aunque tengas que pasar Por el fuego No te quemarás Porque la presencia Del Señor Está contigo Y Dios hará posible Que renazcas de nuevo Y que experimentes La maravilla De su amor De su cuidado De su protección De su provisión Y nada te faltará Porque Dios Hará nuevas las cosas Por el nombre santo De su gloria bendita Hoy quiero decirte Hermano querido La gran diferencia En tu vida La hace Dios Hoy quiero recordártelo La gran diferencia En tu vida La hace Dios La gran diferencia En tu vida La hace Dios Y no basta Con que sepas Quien es Él No basta Con que escuches Acerca de Él No basta Con que vengas A un encuentro Con Él Hoy Más que nunca Es necesario Que la gloria De Dios Repose sobre ti Y que experimentes En tu propia vida Lo que significa Sentir La gloria De Dios No dejes Que otros Te cuenten No dejes Que otros Te digan Lo que Dios Ha hecho En sus vidas No dejes Que otros Te digan Las maravillas De Dios En su vida En su familia En su trabajo Oye hermano querido Hoy es el día No para que escuches Sino que hoy es el día Para que Dios Haga en tu vida Grandes maravillas Y experimentes En tu propia vida El poder Y la gloria De Dios Nuestro Señor Hoy es el día Para que tú Experimente Su gloria Pero como Como vas A experimentar Su gloria Hay una palabra Que para mi Es clave Y esa palabra Se llama Creer 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 Jesús un día Le dijo A una mujer Llamada Marta Marta Si crees Verás Verás La gloria De Dios Si crees Verás La gloria De Dios Oye hermano A mi esto Me llena A mi esto Me llena Porque yo quiero Porque yo quiero que descubras Algo muy interesante Yo creo que descubras Algo muy interesante Y es El contexto La situación En que Dios Revela Su gloria A Marta Jesús sabía Jesús sabía Lo que iba a hacer Jesús sabía Que de una u otra Manera Aquel momento Aquella situación Iba a servir Para él Revelar su gloria Por eso dice En el versículo Cuatro Que aunque a Jesús Le mandaron decir Señor Tu amigo querido Está enfermo Jesús al oírlo Dijo Esta enfermedad No va a terminar En muerte Sino Que ha de servir Para mostrar La gloria De Dios Y también La gloria Del Hijo de Dios No Yo creo que ustedes No me entendieron Porque si me hubieras Entendido Lo que la palabra De Dios Te ha dicho Aplaudirías Con más fuerza La gloria De Dios Oye hermano Es que yo creo Que no lo has Entendido Todavía No lo has Entendido Esta enfermedad No va a terminar En muerte Ha de servir Para la gloria De Dios Aplaudirías Cuando Jesús Llega a aquel lugar Este hombre Lleva Cuatro días Muerto Oye hermano Lázaro No estaba Dormido Lázaro No estaba Medio muerto Lázaro Estaba Muerto Estamos de acuerdo Lázaro Estaba Muerto Y cuando Jesús Dice Quiten la piedra Marta De inmediato Reclama Señores Que ya huele mal Este hombre Lleva cuatro días Señor Por favor Marta No te digo Que si crees Verás La gloria De Dios Oye hermano Escúchame 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 Dios Dios No te pide Que veas Dios Te pide Que creas Y si crees Verás La gloria De Dios 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 no te pide Que veas Yo no tengo Que ver Para creer Yo simplemente Tengo que creer Y porque creo Por eso sé Y estoy convencido Que voy a ver La bendición De Dios En mi vida De Dios No te pide Por eso sé Y ya Solosi ¡Gracias!